Se acerca la noche más tenebrosa del año. Es mejor tener a las brujas de nuestro lado. Aunque esta, esta va a intentar matarte de amor. Muy buenas a todos, bienvenidos a Amor de Cine. Soy Torres Ramírez y hoy vamos a hablar de The Love Witch, película de año 2016 dirigida por Anna Biller. No podían proveer nada. En realidad pensaban que lo maté. Lo más seguro es que ustedes no conozcan ni la película ni a la directora. Y esto es así porque la directora se mueve en círculos más marginales o independientes y la película tuvo una pésima distribución en países de habla no inglesa. Un ejemplo, en México, Argentina, Chile, Ecuador o España se pudo ver como máximo en una o dos ciudades y luego en festivales de cine hecho por mujeres o en festivales de cine de terror como por ejemplo el festival Sombra de Murcia. Y sin embargo, esta película ha generado una especie de culto sin llegar a ser una peli de culto porque todos aquellos que la han visto o la aman o la odian. No dejan diferente a nadie. ¿Y esto por qué es? Esto es así por el propio argumento. La película es muy naif en un principio. Es una mujer que lo único que quiere es que la amen. Pero que la amen de manera apasionada, desinhibida, sin ningún límite. Y para eso recurre a hechizos, a pócimas. Pero como antes había hecho a lo largo de su vida un pacto de magia de sangre el resto de su magia va a tener unos efectos indirectos, negativos que va a hacer que haya cierta fricción entre la gente del pueblo y la propia bruja. Y hasta aquí puedo leer. En un principio puede parecer que este argumento ya lo hemos visto en otras películas. Pero Anna Bieler lo hace de manera diferente. Y para poder entender esa diferencia tenemos que tener en cuenta que en Estados Unidos las brujas no son simplemente un fenómeno cultural sino que están también en casi casi una religión. Las wiccas que se conocen actualmente. Lo único que están queriendo decir es que las brujas o lo que nosotros habríamos conocido como brujas son mujeres que tendrían un conocimiento ancestral de la naturaleza y lo que tenemos que hacer es intentar volver a encontrarnos con ese conocimiento. Y Anna Bieler lo conoce muy bien. Lo ha explotado en sus cortometrajes, en su largometraje anterior, Viva, en la propia The Love Witch o posteriormente en la novela que ha escrito. Así que vemos que es un tema que va más allá de simplemente un argumento que pueda parecer más o menos manido en una película. Pero claro, Anna Bieler no quiere parecer que está haciendo un documental sobre las wiccas. Así que ¿qué nos plantea? Nos plantea un metajuego, un juego con el cine dentro del cine. Y para eso utiliza muchas referencias. Las más visibles son las referencias jugando con la década de los 60. La película transcurre en la actualidad, la actualidad del 2016. Vemos cosas modernas, pero luego vemos mucha moda, mucha estética de esa década de los 60. Y sobre todo está jugando con un subgénero o con una corriente cinematográfica como es la Explotation. Pero sobre todo las Explotation. Esas películas de bajo presupuesto que se hacían como churros en el que el argumento siempre necesitaba que la mujer se desnudara una o dos veces. Lo que aquí en España se consideró después el destape. Pero claro, en los 60 se hacía desde una perspectiva. Anna Bieler lo hace desde una perspectiva o mirada femenina. Lo cual está trastocando la propia Explotation que se hacía en los 60. El segundo de los juegos que hace es el propio color, que lo tenemos gracias al director de fotografía. Han podido ver en los fotogramas que salen a lo largo del vídeo o en el propio tráiler de la película cómo hay esos colores tan llamativos, esos colores tan vivos, esa sangre falsa que es tan típica de la década de los 60, ese rojo llamativo. ¿Y para qué se hace esto? Esto se hace única y exclusivamente para que el espectador esté jugando con la propia película, para que no termine de entrar. Nos está contando una historia real, una historia imaginaria, qué está pasando, esto transcurre en los 60, transcurre en la actualidad. Y todo es a la vez un juego que está haciendo la propia Anna Bieler con el espectador. Si entras en el juego, ¿qué va a pasar? Que vas a poder disfrutar mucho más de la película. Y si no, bueno, pues vas a parecer que es una película más. Así que creo que es la película ideal para poder ver este Halloween en estas fechas tan tenebrosas. Así que pelimanta y a disfrutar. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscribe al canal y nos vemos en la siguiente crítica.